¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de San José. Con la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, el Papa Francisco recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal y con motivo de esta ocasión hasta el 8 de diciembre de 2021 se celebra un año dedicado especialmente a él. ¿Qué nos dice el Papa Francisco sobre San José en esta carta? Lo describe así. San José es padre amado, tierno y odiente, y amado por Dios a seguir la misión de Jesús. De ahí su papel como la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. San José es padre de la ternura. Jesús vio la ternura de Dios en José. San José es padre de la obediencia. Salva a María y a Jesús y enseña a su hijo a hacer voluntad de padre. Es llamado por Dios a servir la misión de Jesús. San José es padre de acogida porque acoge a María sin poner condiciones previas. Acoge en su vida incluso los acontecimientos que no comprende, dejando de lado sus razonamientos y reconciliándose con su propia historia. San José es padre de la valentía creativa. Sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Se enfrentaba a los problemas concretos de su familia, al igual que todas las demás familias del mundo. San José es padre trabajador, ya que como honesto carpintero trabajó para asegurar el sustento de su familia. José también enseña el valor de la dignidad y la alegría, de comer el pan que es fruto del propio trabajo. Trabajar es colaborar con el proyecto de Dios. San José es padre en la sombra, siempre en segundo plano tras Jesús y María, dejando que la luz de Dios dibuje con su sombra la acción del Espíritu Santo. Espero que hayáis conocido un poquito mejor a San José. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos!